que ya tenía de control, etc. Miren, lo que es la realidad es que hay pocas denuncias al respecto. Pero si hemos tenido un caso, me acuerdo que hubo un caso de una empresa que tenía todo un sistema, un aplicativo que a través de la web corría. De pronto, el que manejaba todo esto salió de la empresa y puso una empresa nueva del mismo número. Lo interesante fue que se llevó con todo. Y que igualito a la misma ubicación fueron los colores. Los colores de los que tenían todo. Tenía el código fuente, tenía la información, tenía todo. Hubo una denuncia y llegamos a ubicar, inclusive cuando nos otestamos el acceso a las computadoras, encontramos el código fuente donde habían puesto un signo de comentario donde decía el nombre de la empresa original y le habían cambiado los nombres de la empresa nueva. Encontramos todo el código fuente, que efectivamente sí tenemos esos casos. Lo que pasa es que no hay muchas denuncias al respecto. Es una realidad.